Muy buenas tardes, el proyecto del MUPAC en el punto de mira y es que la presidenta de Cantabria ha sacado a la luz que el anterior gobierno PRC-PSOE firmó un expediente de modificación del contrato para las obras del nuevo museo que va a retrasar y encarecer el proyecto a raíz de problemas surgidos al iniciarse los trabajos. Una información que Buruaga ha dado a conocer en respuesta a las críticas recibidas por parte del líder del Partido Socialista y anterior consejero de Cultura Pablo Zuluaga que ha banderado este proyecto como uno de los mayores logros de la legislatura. La presidenta ha reprochado a Zuluaga haber ocultado a los cántabros que tan solo 20 días después de colocar la primera piedra ya tenían problemas con la obra. Buruaga ha criticado que Zuluaga se lo ha callado, al igual que el hecho de que su gobierno firmara el 5 de julio antes de dar paso al nuevo ejecutivo del PP el día de la toma de posesión de la popular como presidenta, un expediente de modificación del contrato que va a impedir cumplir los plazos previstos de ejecución y va a encarecer el proyecto. Para María José Sainz de Buruaga lo único que el ex consejero de Cultura ha contado sobre la marcha de este proyecto es una versión indulcorada de la realidad. Pero la presidenta de Cantabria también se ha referido a otro de los proyectos del gobierno anterior, la implantación de la protonterapia en Valdecilla. Buruaga ha advertido que la situación no es mucho mejor porque, dice, está todo en el aire. Ha tildado de fraude esta iniciativa, aunque ha preferido esperar a tener el informe completo para dar cuenta sobre su estado, señalando que quiere hablar con rigor y no de oídas. Íñigo Fernández del Partido Popular ha sido elegido como senador de designación autonómica. Una decisión tomada en el Parlamento de Cantabria en segunda votación y por mayoría simple, y es que ha sido necesario hacer dos votaciones después de que en la primera ninguno de los candidatos lograse la mayoría absoluta. El PRC, con ocho diputados, no presentó candidato y se ha obtenido. El PSOE, con el mismo número de parlamentarios, propuso a Anabelén Álvarez y Vox, con cuatro, hizo lo propio con Natividad Pérez. El nuevo senador, Íñigo Fernández, como saben, es periodista, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Cantabria y diputado del Parlamento Regional. Un pleno convocado de manera extraordinaria, en el que también se ha aprobado el cambio de denominación de las comisiones permanentes para adecuarlas a la modificación de las competencias de las consejerías correspondientes. El PSOE ha centrado su discurso de campaña hoy en la cultura y la educación. Apuestas históricas del partido, ha dicho el candidato al Congreso, Pedro Casares, a las puertas del Solar, donde se ubicará precisamente el MUPAC, al que tan firmemente ha contribuido con su apoyo el gobierno de la nación, pero no ha sido el único. Nunca antes un gobierno de España había apostado tanto por la cultura en Santander. Hoy ya es una realidad, las naves de Gamazo, es en aire, la mayor colección de arte contemporáneo que está en Santander, es una realidad esa compra del archivo de la fuente por parte del gobierno de España, que van a permitir que Santander tenga una sede asociada del Museo Reina Sofía. También la educación, a su juicio, ha estado en los primeros puestos de la agenda política de los últimos años, permitiendo que la inversión en este campo se haya incrementado en más de un 200%, que ha traído igualdad de oportunidades y muchas más becas, algo que está en juicio este domingo. Vamos a potenciar la igualdad de oportunidades con becas y la internacionalización de los estudios de formación profesional y de bachillerato. Queremos llevar al bachillerato y a la formación profesional lo que ya hemos hecho bien en la universidad, como el programa Erasmus, para que muchos jóvenes puedan formarse y tengan acceso a ese aprendizaje de una lengua extranjera. Queremos también apostar por la formación profesional y el compromiso es firme de Pedro Sánchez, 250.000 nuevas plazas de formación profesional para que los jóvenes puedan estudiar los empleos del futuro. Un tercer compromiso es la gratuidad de las tasas universitarias en la primera matrícula, para garantizar que ningún joven se quede sin estudiar. Y un cuarto compromiso que es reforzar todos los programas extraescolares que sean gratuitos para que las familias también puedan conciliar. Hoy se ha presentado la Feria del Libro Viejo de Santander, que se celebrará del 5 al 20 de agosto en la Plaza Alfonso XIII de la ciudad, en la que participarán 16 librerías nacionales y tendrá una programación dedicada a las mujeres de la generación del 27, bajo el título Mujeres sin sombrero y con sombrero. La exposición central de la feria recuperará los nombres de 80 mujeres escritoras, poetas, pintoras, intelectuales o políticas, como Carmen Conde, Concha Méndez o Josefina de la Torre. Una feria cuyo principal objetivo es reivindicar las obras y trayectorias de aquellas protagonistas, de las que aún no se han editado obras completas, ni antologías ni monográficos. Las actividades en el marco de la Feria del Libro Viejo 2023 consistirán en un taller de lectura y escritura a cargo de Leticia Bustamante y una serie de charlas impartidas por distintos agentes culturales, poetas, escritores y artistas de Cantabria, como Lidia Gil, Olga Agüero o Luis Alberto Sanzines, quienes vertebrarán sus intervenciones en torno al eje temático de la exposición central. El horario de apertura será de 11 a 2 y de 5 y media a 9 y media. Último día para acercarse al Palacio de Exposiciones y disfrutar de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arte Santander con la participación de 42 galerías. Última jornada que contará con la presentación del libro de Carlos Limorti, Portuaria tiene el puerto una colección a las 6 de la tarde y un encuentro sobre nuevo galerismo a las 7 a cargo de Laura Olea. Finalmente a las 7 y media habrá una visita guiada del proyecto Espora para la que es imprescindible inscripción previa en www.proyectoespora.com. Arte Santander ha logrado mantener en esta edición que comenzó el 15 de julio a las galerías españolas más importantes. El guitarrista Juan Gómez Chicuelo presentará hoy a las 8 en el Cacique Caminos, un concierto que el propio artista define como atípico y es que deja a un lado las palmas, el cante y la percusión del cajón y con el que Chicuelo busca desmarcarse de sus trabajos anteriores. Y precisamente ese fue el reto desde un primer momento de componer y hacer un disco sin esos elementos para desmarcarme de los anteriores y que pasara algo diferente. La Wind conmemora el 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso con una exposición de fotografías sobre el genial pintor malagueño. De la mano de la autoridad portuaria de Santander y del Museo Picasso de Málaga, Picasso visto por Otero expone en el Palacete del Embarcadero hasta el 4 de septiembre, 49 fotografías del Fondo Fotográfico Roberto Otero que acontecen aquellos momentos en los que el artista malagueño ya ha demostrado todo estéticamente. El fotógrafo argentino Roberto Otero estuvo allí y desde ese templado acercamiento da cuenta la selección de fotografías escogidas que casi a modo de breves ráfagas cinematográficas transmiten un ambiente, un modo de vida. Una oportunidad de contemplar el que ha sido el artista más universal del arte y de la pintura española del siglo XX en una muestra que constituye un homenaje tanto para el pintor como para todos. La exposición es gratuita y puede visitarse hasta el 4 de septiembre en el Palacete del Embarcadero en horario de martes a sábado de 11 a 2 y de 6 a 9 así como los domingos de 11 a 2. Nos vamos hasta la Filmoteca de Cantabria allí les hacemos una propuesta que estará disponible en la cartelera a partir del viernes. Carolina es una joven ingenua y encantadora que conoce a Leo a través de un chat. Él es un hombre adulto que se ha hecho pasar por un chico de 16 años y engañándola ha conseguido quedar con ella en un apartado parque de la ciudad. A medida que Leo conoce a Carolina empieza a sospechar que quizá ella no es tan inocente e inofensiva como aparenta. La desconocida, así es como se llama esta película de Pablo Maqueda que encontramos en la cartelera de la Filmoteca de Cantabria como les decimos desde el viernes en varios horarios. Nos vamos pero volvemos, ya lo saben. Les espero con más información a las 8 y media. Que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias.